Y mi brazo estaba así He tomado pastillas, he tomado durante ya, ya lo sabes, como 4 años Me he sacado de la fotografía, me he hecho terapia, hice terapia, igual me he hecho Yo me encontraba en la parroquia, en la parroquia del hospital de emergencia del CIS Me encuentro ahí parada y me comencé a hablar de su producto Yo no creía, no creía así Y me ríe, ¿no fue nada? Segundo día Pero toma, me da para así Y a mí me duele todo el dolor, las manos me dolían cuando amanecía Todas las manos me tardían Todos los días, todos los martillos, todos los días Tanto y tanto, ya mira, te voy a los 100 soles Si me da más efecto, pues te lo devuelvo, te lo devuelvo, mira Ya mira, como somos amigos, ya pues Primer día, segundo día Tercer día, yo no tomé pastillas porque me aburrí Se me fue el dolor de acá Y no me di cuenta de que me había caído con esta mano Como yo soy profesor de educación física, me caía así Pues no pasa al restaurante y no me di cuenta de que me había pasado el dolor de acá Como yo le dije, oye, tu mano de acá, uy, ¿verdad? No me doy cuenta Ya pasó una semana y mi brazo un poquito y así ya Ahora mi brazo estaba así, ¿verdad? Ya lo estaba así Ahí estamos Tomando... De la quincena de junio Tomado... Un mes ya, un mes Un mes, usted ha que dejar para tomar, ¿no? Esta mano estaba inmóvil No se podía mover No podía hacer nada No podía hacer nada No podía hacer nada Tomando la primera fase, ¿no? No, solamente el... ¿Cuál? Esos tres Esos tres productos ¿Por cuánto tiempo lo ha tomado? En tres días se le fue el dolor del tendón Ah... En tres días Eso yo tengo... Ah, y hay otra cosa Yo estaba con los nervios Porque no me estaba... Y hasta ahora... Justo lo llamé a usted Se recuerda que lo llamé hace una semana Y yo decía Roja Y estaba con los nervios Estaba con los nervios Y también hasta eso me ha pasado Cuando ahora estoy en los hospital Yo he estado 26 días en el hospital Mis hermanas están ahí que... Por lo menos me van a arrojar Pero yo no había... Yo estoy más sereno, más tranquilo Aumenté la dosis ¿No? Me dijo que aumente la dosis ¿De acuerdo? Sí Aumenté la dosis Y ahora mi lado está mejor Y yo creo que usted no saca Porque el chico lo descansa Y aquí a un mes Ya justo cumplo Y ya estamos... ¿Ya estamos allá? ¿14, no? Sí ¿No estamos ahí? ¿14 estamos ahí? ¿14? Sí, 14 ¿14? Mañana es el último día Que estoy con mi cabestrilla Y ahí lo dejo Y tengo que parar de tomar el dolor, ¿no? Así es ¿Cuántos días? Una semana y nuevamente reinicio ¿Y no va a tener terapia? No, casualmente Casualmente venimos para conversar con el doctor El Chihuahua y ir a terapia ¿Qué cosa voy a hacer? Porque como es primera vez que toma el producto No ha hecho bien ¿Ah, cuando uno tome el producto Tiene que descansar una semana? Una semana, diez días ¿Diez días y luego? Un mes ¿Un mes descansa? No No, no Tome el producto Y después de tomar el producto Descanse, ¿cuál? En el caso del señor Pedro Es así El señor Pedro Ha estado tomando durante un mes Pero los primeros quince días Ha tomado Una cantidad Una cantidad Los siguientes segundos quince días Ha tomado otra cantidad Ah, ok Él Lo que sucede Que tenía dos años Y mueve el brazo Dos años Y lo que en dos años No se movía En treinta días Lo tomó bien Yo voy mi mano Ya Lo que tenía acá Que me caí Así como yo estaba enseñando A los niños Me caí Pues nunca la mezcla No tengo nada Acá este que está acá Estaba doblado acá No tengo nada Miren que el señor se acaba De sacar el cabestillo No me saco así Para dormir Ya no me duelen los tantos ¿Para qué? Para que empiece ya A hacer El ejercicio Y el movimiento ¿Con qué? Con esto Ah, ya eso Me lo he decidido Me ayudó eso Después más Después de la semana Que me dijo Me trajo Échate esto Con el aceite Con el aceite Me hizo mejor Yo dije Es agua No, conforme va frotando Su pio se va poniendo Así Suave Todavía suavecito Ya Con eso estaba todo el día Hasta la mancha Que tenía Toda la mancha Que tenía en la mano Toda la mancha Tenía No se me sanó No se me sanó Ya, si te simila Sinyal